Dentro de Dragon's Dogma 2, sin duda una de las cosas que yo creo que estás más interesado es cómo poder conseguir dinero para poder comprar todas las cosas que nos ofrecen los mercaderes. Entonces, ¿qué quieres aprender sobre esto y un poco más? Quédate pendiente, Bonzo. Bienvenido a tu player, yo soy Saga. Estoy encantado de verte un nuevo video de Dragon's Dogma 2. Bueno, como ya te mencioné, te voy a traer una guía completa para que veas cómo podemos conseguir mucho dinero dentro del juego y con ello poderle sacar muchísimo provecho a nuestra partida. Ahora, solo quiero que tengas pendiente mucho lo que te voy a enseñar aquí. Únicamente lo puedes hacer hasta que llegues a la zona de batalla. Entonces, si apenas estás empezando el juego, sí te va a costar un poquito llegar a esta misma parte. Ahora, yo sé que muchos ya conocen el método de las manzanas y de la fruta podrida que tenemos en el juego. Pero para mí, la verdad, ese método se me hace un poco más largo y un poco más complicado de hacer, tan solo por el trayecto que tienes que moverte de un lugar a otro para poderlo hacer de forma correcta. Ahora, este método, créeme que lo bueno que tiene es que lo puedes repetir tantas veces que tú quieras y con ello puedes sacar una muy buena cantidad de dinero y aparte materiales que sirven muchísimo. Aparte de eso, el método de la fruta, digamos que hasta cierta parte del juego va a dejar de funcionar. Entonces, si tú quieres aprovechar muchísimo el método de la fruta, pues bueno, digamos que te tienes que quedar casi casi al principio de todo el juego y la historia para que, bueno, pueda servirte muy muy bien. Pero bueno, ¿en qué se basa este mismo método que te voy a mostrar, equipo? Este método se basa en que nosotros tenemos que lootear una cueva en específico y esa misma cueva, créeme que va a ser la madre de los materiales que vamos a tener ahí porque todo lo que tienes ahí, créeme que es una locura todo lo que podemos obtener. Ahora, ¿en dónde se encuentra esta misma cueva? Se encuentra en Batal, equipo, sí, en Batal y únicamente tienes que seguir todo el camino que te voy a mostrar ahorita. Gracias por ver el video. Y bueno, en cuanto lleguemos a esta cueva, te vas a dar cuenta que esta cueva va a estar brillando, que van a haber muchísimas cosas alrededor de este mismo. Ahora, ¿por qué? Porque esta cueva es rica en un mineral llamado brillo carbón y otro que es lignito, equipo. Y créeme que esos materiales van a abundar de una forma impresionante dentro de esta misma cueva. Ahora, lo mejor entonces que también van a haber uno que otro goblin dentro de esta misma zona, entonces estás tratando de subir tus vocaciones, créeme que te ayuda muchísimo porque aquí vas a matar a muchos goblins y con ello poder subir de nivel de forma muy muy sencilla. Ahora, no te lo niego, yo creo que tu primer run dentro de esta misma cueva sí va a ser un poquito complicado por el hecho de que no la conoces, no sabes todos los atajos que tiene. Pero quiero que tengas pendiente que siempre tienes que estar caminando del lado de la pared. ¿Y por qué? Porque muchas veces el juego no te va a decir de que hay un material justamente ahí hasta que tú te acercas. Y créeme que esto sirve muchísimo porque vas a conseguir un sinfín de brillo carbón y un sinfín de lignito dentro de esta misma cueva. Como te digo, te recomiendo que estés investigando cada zona que tiene esta cueva, cada cuarto secreto, cada lugar que puedas escalar y más. ¿Y por qué? Porque esta cueva tiene, por así decirlo, tres pisos dentro de esta misma y bueno, en cada uno de esos pisos puedes encontrar diferentes cofres, puedes también encontrar diferentes materiales aparte del brillo carbón y el lignito que tú puedes sacar con la misma pala. Y también enfrentarte a diferentes enemigos para seguir subiendo tus vocaciones al nivel más alto que se pueda en el juego. Ahora, solo quiero que tengas pendiente, pase lo que pase, se te va a llenar completamente todo tu almacenamiento y vas a llegar a la parte que va a estar súper pesado en la partida. Lo que yo te recomiendo es que vayas soltándole cada una de las cosas que tú vas recolectando dentro de esta misma cueva a cada uno de nuestros peones. La idea es que nosotros salgamos esa misma cueva, digamos que con el efecto de pesado. Y yo creo que eso va a ser lo normalito que tú vas a poder tener en esta misma cueva. Ahora, también esta cueva tiene algo muy importante porque también en una zona en específico va a haber un minotauro de los especiales que ya te hablé en mi video de los jefes especiales. Entonces aquí tienes un minotauro especial que tú lo puedes farmear sin ningún tema y con ello conseguir muchos puntos de experiencia y también muchos puntos de vocación. También hay uno que otro cofre especial dentro de esa misma zona que te va a dar algunas armaduras y parecido. Lo cual está extremadamente bien y créeme que sirve muchísimo para ir recolectando más y más y más dentro de esto. Entonces, como te dije, siempre estate pendiente cada una de esas zonas y también ve a todos los puntos verdes que por así decirlo te muestra la cueva. Y porque en cuanto te acercas deja de brillar de verde, pero ahí vas a encontrar el brillo carbón que créeme que es el material que necesitamos sí o sí porque es el más caro que tenemos. Ahora, en cuanto ya hayas limpiado las tres partes de esta misma cueva, únicamente tienes que salir equipo y tan solo tenemos que regresar a Batal. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo. Si hay abajito, le das en el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Una vez que estemos en Batal, tan solo tienes que ir directamente con cualquiera de los mercaderes. Yo te recomiendo más este mismo mercader porque a ver, me cae bien, me cae bien la verdad. Y bueno, en cuanto vamos a la parte de vender, te vas a dar cuenta que vamos a tener un sinfín de brillo carbón, lignito, así como otros minerales que nosotros pudimos extraer dentro de esa misma cueva. Y bueno, si te das cuenta, yo empecé casi casi como con 10 mil más o menos de oro y al hacer esto que me tomó aproximadamente unos que 8 o 10 minutitos en farmear toda esa misma cueva, brinqué cerca de los 50 mil de oro, lo cual está extremadamente bueno. Ahora, obviamente pudo haber pasado que se me pasó de largo algún brillo carbón, algún lignito y todo. Pero bueno, yo creo que repitiendo este mismo método así, sin ningún tema, te puedes llevar alrededor de unos 30, 40 mil de oro por cada 8 minutos que tú le dediques a esta misma. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en responear todo lo que tenemos en esta misma cueva? Yo te recomiendo pasar 3 días, equipo, sí, 3 días. Lo que tienes que hacer es irte directamente a cualquier banquita, te vas a pasar 3 días completamente. Si no, mejor vete por 5, 5 por 5 yo creo que va a ser mucho mejor para ti. Una vez que hagas eso, tan solo tienes que regresar a la misma cueva y vas a ver que va a estar completamente llena de todos los minerales para que los puedas seguir extrayendo y extrayendo y extrayendo y así sacarle el mayor provecho en el juego. Como te digo, yo creo que eso te puede servir sin ninguna duda para que sí le puedas sacar el mayor provecho a todas las armas, armaduras, cosas endgame y que así puedas tener todas tus clases con el mejor equipamiento posible. Puedas mejorar todas tus armas y no tengas el problema en que, bueno, empiezas a mejorar las cosas, empiezas a comprar cosas y no tienes dinero. Ahora, también hay otro lugar que sirve muy bien dentro del juego que también es ahí al lado de Batal, que es esta misma zona que te estoy mostrando. Ahora, ¿cuál va a ser el único tema ahí que nos vamos a enfrentar a Golems, equipo? Y los Golems, como tú sabes, son enemigos que son un pequeño dolor de cabeza, pero de ahí puedes sacar muy buena experiencia, también muchos puntos de vocación y también lo más importante, los medallones. Que, a ver, los medallones también nos sirven para poder mejorar algunas armas y parecido, pero esos medallones, si tú los vendes con los mismos mercaderes, te van a dar una cantidad brutal de dinero. Lo mejor de esa misma zona es que ahí justamente vas a tener a dos Golems. Tú puedes ir a farmear primero esa misma cueva y después irte a matar estos dos Golems para así, bueno, maximizar mucho más la ganancia que tú vas a tener dentro del juego. Yo, la verdad, te recomiendo que hagas eso porque creo que es la forma más efectiva que tú vas a poder conseguir dinero aquí dentro de Dragon's Dogma 2. Pero bueno, como te digo, es cuestión de que tú tengas algo de paciencia, de que tengas tiempo y con esto créeme que poquito a poquito a poquito vas a ir recolectando más y más y más dinero hasta que, bueno, al final veas que eres un tremendo millonario aquí dentro de Dragon's Dogma 2 y te puedas comprar todas y cada una de las cosas. Puedes descansar sin ningún problema en todas las posadas del juego y con ello vas a poder tener el 100% que tenemos en este mismo equipo. Pero bueno, al final, ponme abajito en los comentarios qué te pareció esta pequeña guía acerca de Dragon's Dogma, acerca de cómo puedes conseguir dinero, entre otro tipo de cosas que estoy mostrando. Quiero leerte escucharte, ponme abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío seña tanto de las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú dices sobre Dragon's Dogma y otros votos en el canal que, bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quieren invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch. O sea, bueno, lo estamos pasando muy bien, estamos jugando varias series, por lo cual te quieres pasar un día, pasar muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales abajito en la descripción o, bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Seguín y a seguir creciendo. O sea, allá abajito, las en el botón de suscribir, las like en el video y, bueno, me comentas, me comentas qué te parece todo lo que vimos hoy acerca de Dragon's Dogma. Y nada más que decir mucho por este video y, bueno, hasta en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!